Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, he reservado participar en este punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Sesma, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, porque es una iniciativa la cual celebro escuchar y sumarme a ella, sobre todo cuando en el fondo del asunto es benéfico para el desarrollo del país y adicionalmente busca contribuir a mi natal estado que es Querétaro y especialmente porque parte de este punto de acuerdo toca una porción de mi distrito electoral. Que esta comisión permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno del estado de Querétaro a analizar la viabilidad de suscribir un convenio para incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y a la zona metropolitana de San Juan del Río y Tequisquiapan al territorio de la Megalópolis, así como integrar al gobierno del estado de Querétaro a esta comisión. Déjenme exponer por qué es importante este punto de acuerdo y que en lo personal y que estoy convencido que seguramente esta soberanía apoyará. En la última década, las entidades federativas dentro de la región denominada el Bajío de nuestro país han entrado en una nueva dimensión, sobre todo económica, social, demográfica, al registrar altas tasas de crecimiento muy por arriba, muy por arriba del promedio nacional, impulsadas por fuertes inversiones productivas, mayor comercio internacional y una importante, también una importante llegada de remesas del exterior. Incluso Querétaro, mi estado ha repuntado en el último trimestre del año pasado y en este primer trimestre, en lo que se refiere a remesas, por encima de estados tradicionalmente expulsores. El liderazgo en avance del PIB en la región lo tiene Querétaro, con un crecimiento promedio del 5% en promedio anual, en importancia sigue Aguascalientes con 4.8, Guanajuato con 3.8 y San Luis Potosí con el 3% anual en los últimos 10 años. Estos resultados son superiores al crecimiento promedio nacional del PIB, que fue de 2.4% anual. Los factores de este dinamismo económico, ya lo decíamos, son variados. Uno de ellos ha sido, y yo subrayo, la confianza que se ha tenido en la región como un polo seguro para el desarrollo productivo de inversiones nacionales e inversiones extranjeras. En el caso de Querétaro, el crecimiento económico lo ha colocado como la segunda entidad con mayor avance entre las entidades federativas del país y es una de las cinco entidades que más contribuyeron al crecimiento del PIB desde 2014, de acuerdo con datos oficiales del INEG. En este tenor también es importante señalar que a nivel nacional, en las últimas décadas se ha experimentado un acelerado proceso de crecimiento poblacional. actualmente, tres de cada cuatro personas de este país habitan en zonas urbanas. México, nuestro país está conformado por 59 zonas metropolitanas, que albergan entonces al 69% de los pobladores de este país. Me parece también interesante lo que plantea el legislador proponente, de que se agrega un elemento más a este desarrollo, a este claroscuro que se tiene, yo así lo calificaría, porque la contaminación ambiental también se ha hecho presente, hay que reconocer, en esta región del país y particularmente en Querétaro, misma que se amplía por el crecimiento de esa mancha urbana, pero no sólo de la Ciudad de México, sino de las entidades que lo rodean y por ende de Querétaro. Muchos factores han cambiado y ahora la interrelación entre el Bajío y especial con Querétaro, con la Ciudad de México, es muchísimo más intensa y de mayor impacto. La dinámica económica y la movilidad de la población que ha decidido hacer de Querétaro su destino, son mayores y esto nos exige actualizar y armonizar políticas públicas. En este sentido, el punto de acuerdo toca uno de estos muchos asuntos que tendremos que revisar para contribuir a un desarrollo más integral entre ambas regiones. En el asunto que nos ocupa el diputado proponente, resalta que si bien es cierto que se ha considerado la participación de la mayoría de estos estados, limítrofes con la Ciudad de México en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, tales como la Ciudad de México, por supuesto, los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se ha dejado fuera paradójicamente al estado de Querétaro y especialmente a una zona que prácticamente colinda con el estado de México y con toda esta región tan importante como es la zona de San Juan del Río y Tequisquiapan, que está constituida como la segunda zona metropolitana. Esto a pesar que la entidad federativa tiene una cercanía de mayor realce con el sistema urbano del Bajío, cumpliendo con una función de articulación de flujo de mercancía y pasajeros entre la región del centro y del Golfo de México. Sin embargo, el diputado llama nuestra atención y hace referencia a que las condiciones socialdemográficas de Querétaro y su zona metropolitana se han modificado desde la aparición de esta comisión que he mencionado. Ahora el crecimiento urbano ha permitido el aumento del flujo vehicular, que ahorita mencionábamos en el punto 2 que estamos discutiendo durante esta sesión, y ya lo decíamos también hace algunas sesiones sobre la importancia que tiene para nosotros, para los queretanos y para todos los que llevan a cabo el traslado de pasajeros y también de mercancía hacia el norte del país, la cantidad de vehículos que transitan diariamente por esa autopista y especialmente aquellos que no cumplen con la norma de antigüedad, con la norma que deben tener y sobre todo observar sobre el tiempo que tienen estos autotransportes. Por todo esto me parece a mí muy importante y como representante de Querétaro me sumo de manera total y contundente a este punto de acuerdo que ha presentado el diputado Sesma para que Querétaro analice a través del Poder Ejecutivo y también la propia Comisión Metropolitana de Ambiente pueda empezar a revisar la posibilidad de que Querétaro se integre a esta comisión en donde está de por medio no solamente el hecho del reconocimiento de la ubicación geográfica de Querétaro, sino la salud y la sustentabilidad de los querétanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.